Tan pronto escuchamos del muro, llamé a los abanderados a que se retiraran a Winterfell. Lord Umber, ¿cuándo cree que su gente llegará? Necesitamos más carretas y caballos, si le complace a mi lady. Y a mi lord. Y a mi reina. Lo siento. Tendrán tantos como podamos prestar. Regrese a Last Heart y traiga a su gente aquí. Enviemos cuervos a la guardia nocturna también. Ya no hay que proteger esos castillos, haremos la defensa aquí. De inmediato, majestad. ¿Majestad? Pero no lo es, ¿o sí? Dejó a Winterfell como un rey y volvió como… No sé qué es ahora. ¿Un lord? ¿Nada en absoluto? No es importante. ¿No es importante? Lo nombramos rey en el norte. Así es, mi lady. Es el honor de mi vida. Siempre estaré agradecido por su fe. Pero cuando me fui de Winterfell, les dije que necesitamos aliados o moriremos. He traído a esos aliados para pelear junto a nosotros. Tenía otra opción. Mantener mi corona. O proteger al norte. Escogí al norte. Si alguien sobrevive a la guerra que está por venir, será gracias a Jon Snow. Arriesgó su vida para mostrar que la amenaza es real. Gracias a su valentía, trajimos al ejército más grande que el mundo haya visto. Trajimos a dos dragones adultos. Y pronto el ejército Lannister vendrá al norte para unirse. Lo sé, lo sé. No hemos sido amigos en el pasado. Pero debemos pelear juntos. O morir. Puedo preguntar, ¿cómo alimentaremos al ejército más grande que el mundo ha visto al asegurar que los suministros duraran en invierno? No conté con los dos dragi, los inmaculados y dos dragones adultos. ¿Qué comen los dragones, por cierto? Lo que quieran.